¡Oh! Salieron las notas de parche. Bueno, booter removed, no sé qué es eso. Y ahora cuesta menos, da más vida. Bueno, la nueva cuchilla negra es una mierda. ¿Cómo ves el partido contra Artic? ¿Crees que se gana otra vez? Sí, se gana fácil. Y más ahora que no está el único staff que podía básicamente hacerle ganar la leve Pemex. Un peso. ¿Cómo salió cuatro Lucas esto? ¡Qué wea! No me jodas que subió de nivel. Llegó a subir de nivel el desgraciado, no me lo creo. Que pierda la wave, que pierda la wave. La pierda nomás. Si pierde la wave es worth. Ayuda. ¡Perdió la wave! Perdió la wave 20. Perdió la wave. Perdió la wave. Let's fucking go. ¿Por qué llevas escudo de Doran con Irelia? ¿Por qué no la llevas tú cuando vas contra un ganar? ¿Para perder la línea sin poder hacer nada o qué? Creo que la pregunta es como súper obvia. Aquí me encanta porque pone el XD como súper soberbio ahí. ¿Por qué llevas eso? ¿Qué XD es? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si no quieres perder la línea a lo tonto. Esto se lo gano. Tengo la pasiva y el... Bueno, ahora va a pillar R, pero no me importa mucho. Digo... No, la esta. En plan, en el momento en el que tiró mal el salto yo ya sabía que le iba a ganar. Al fin una partida más limpia, loco, porque las últimas han sido unas ganas de llorar. Pío Placa, si me voy de aquí. Contra un Davius que llevas espado o escudo. Escudo, porque cuando te pega un autoataque el venenito hace que proquee mucho el escudo y aguantas. Ay, al fin una partida que no es horrible. Nice. Por lo menos en R. Bueno. Por alguna razón estoy ganando la línea. ¿Cuál? No la sé. Me gustaría saberlo. Supongo que porque soy muy bueno y no hay counterplay. Así nomás. En la top todos son malos, pero siempre gana el menos malo. El conocimiento es poder. Freebot, Scanner, yo no los ayudaría. Son muy tóxicos. Gonex, XD. Qué wea. ¿Y si dividiamos? En plan, podríamos haber dividiado. Tenía la R. Ah, no. No la tenía. Entonces, ¿de qué perras bailó este gank? Finalmente, jungla gap en el lado contrario. Dice a mi primo. Dice que eso es legal. ¿Cuántos balazos tengo que meterle para que deje de pensar así? Que vaya lo con mi seguida y se lo explique. A ver qué dicen. Bueno, gente. Luego de esta partida voy a comer. No sé si luego abriré stream. Probablemente sí. Porque no tengo nada mejor que hacer con mi vida últimamente. Así que... Tengo 20 de mana. O sea, una kuno más. Creo que está el Kha'Zix aquí. Así que voy a pillar los minions que pueda antes de morir. ¿Cómo sigo yo? Si el Kha'Zix estaba como súper cerca. ¿No me lees porque comento estupideces o es porque en mi foto de perfil parezco estúpido? En ambas. Sí, ya me di cuenta que estaba en bot. Pero antes de la pelea de Gennar, el Kha'Zix estaba aquí en el heraldo haciendo... Supongo que su jungla. Así que no sé. Era normal que pensara que estaba en el otro lado. El Logitech... Digo, no. El... Nada que ver. El Cooler Master MM720. Está perdiendo un montón de minions haciendo esto. No sé qué hace. Pero yo lo acabo de trollear. ¡Qué malos soy! ¡Soy horrible! ¡Soy horrible! ¡Somos todos horrendos! ¿Cómo somos tan malos todos? No lo entiendo. ¿Por qué somos todos tan malos? ¿Por qué? Somos horribles, culiano. No entiendo por qué... Ya esa play fue buena. Igual me estaba moviendo para atrás. Como dándome vuelta para que no me pegara la ultimate de la Casio. Si no hubiera tenido miedo, probablemente hubiera sido más linda la Blade. Nada. La partida se acabó. ¡Lo maleo! ¡Lo maleo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué mal lo hice! ¡Uy! ¡Qué horrible todo! Pensé que tenía el reset de la Q, pero no lo tenía. ¡Ah, no! Sí, lo tenía y me metió la W. No lo sé, no lo sé. ¿Aún tienes el teclado de ajeado? Sí, lo tengo aquí. De hecho, mira. De hecho, ahora la cámara no se buguea y me lo deja mostrar bien. No tengo un botón solo para la cámara, pero bueno. No sé por qué no tiran open. Sí, la partida ya se acabó. Literal, en plan, ya se ganó este game. Bueno, me duele un montón la mano. Siento que es como... No, es como que me sobra piel en la mano. Es raro. No voy a la pelea, yo tiro TP. ¡Oh! Ay, casi. Igual con esto medio acaba en el game. Bueno, si el TF no la trollea, sí. Bueno, entiendo, está la Kai'Sa ahí. Tiene la ganar muertos. Podían haber hecho. No sé dónde está el SCARNER, pero esto era DRAGONFREE. Sigo ceseado. Sigo ceseado. Bueno. Acabemos. ¿Por qué hace DRAGONFREE si podemos acabar el game? Y ahí. Bueno, me voy a tomar por culo, chat Al menos hemos ganado Hemos quedado positivos el día de hoy Hemos ganado 4-2, no está mal No está mal 4-2, sinceramente Está bien, está ahí como bien, bien, está bien, está tranqui Está bien, está bien No está mal 4-2, sinceramente